En infraestructura, fijaros, nos encontramos con un problema curioso, y es que lo mismo que nos faltan colegios, tenemos previstos hacer en este plan de inversión cuando acabe el primero, 109, y el segundo ya son 120, los que tenemos previstos. Uno aquí, precisamente, uno aquí que vamos a aprobar el martes que viene. Vamos a aprobar el martes que viene, ¿no? Venía así programado, ¿no creáis que no lo hemos...? El martes que viene. Y estaban más que abre a los de consuegra, que no lo tenían ni previsto, pero también lo van a tener porque lo tienen previsto en el 2020. En colegios hay que hacer mucho, en hospitales y en centros de salud, y algunos son obras de remodelación, pero, sin embargo, nos hemos encontrado con el caso contrario en servicios sociales. En la legislatura, cuando tomó posesión cospedal, lo digo con el máximo respeto para que nadie... Pero son datos objetivos. Cuando entró cospedal de presidenta en Castilla-La Mancha, se encontró con 122 centros acabados para inaugurar, muchos acabados pero sin amueblar, y el resto a punto de acabarse, es decir, que con cuatro perras se acababan. 122. De hecho, os invito a que veáis que en estos cuatro años, de la misma manera que yo como presidente he puesto muchas primeras piedras de colegios, de institutos, de centros sociales, o sea, de centros sanitarios, en centros sociales nos estamos dedicando a poner en marcha instalaciones que estaban preparadas y cerradas. Gracias por ver el video.